¿Qué onda amigos de Tevemos? Yo soy Estefanía Martínez y bienvenidos a Tevemos Música. Hoy tuvimos una muy buena plática con Berlina desde Argentina. Veamos esta entrevista. Más, entonces, bueno, es más para el lado artístico Berlina. Quise como identificarme de alguna manera artísticamente, más que por mi nombre y apellido. Así que dije, bueno, me encantó esto y Berlina es esto, una persona a quien le encantan las flores, la música, y disfruto un montón de lo que hace. Sí, sí, sí. Yo la escribo, la verdad es que es muy diferente en el sentido de cada día, de cada canción, mejor dicho, cada día también, pero en cada canción es muy 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 diferente el proceso creativo. A veces la escribo muy rápido, a veces la escribo más tranquila, más lento, tardo más en hacer una canción. Es depende, por ahí no sé si depende tanto de la inspiración, quizás depende más de cuánta música estuve escuchando anteriormente. Que por ahí me inspiro más de la música que escucho, de algunas cosas que me gustan decir y transmitir al público, digamos. Sí, musicalmente estoy oficial, oficial, dos años quizás, que estoy cantando en bares, hago shows acústicos, pero hace muchos años desde muy chiquita que me gusta cantar y la re disfruto, y hace un año quizás que, bueno, empecé a grabar y a tratar mis canciones, a componer, a decir, bueno, este es el estilo de música que me identifica, que bueno, por ahora es el R&B, con soul, blues, un poco también del neo-soul, lo que está surgiendo ahora. Me gusta mucho el trap, también el trap argentino me encanta, sin embargo, bueno, no estoy como tan orientada a esa parte todavía, sin embargo, bueno, es algo también de lo que me inspira. Pero bueno. Fuimos, es una canción inspirada, obviamente, en una ruptura amorosa, y que habla de todos esos encuentros y desencuentros que por ahí surgen en el amor, creo que en las relaciones personales siempre surgen estas cosas, incluso con amistades, pero bueno, justamente en esto de que a pesar de todo lo que se dio no alcanzó, entonces bueno, fuimos a hablar de un montón de matices, las cosas que pasan en una relación, y también habla del desapego, y de decir, bueno, a ver, no te quiero guardar rencor, romper un poco con esas estructuras y estereotipos de, bueno, ya está, te odio, no te amo más. Entonces, bueno, como que también quise meter ese poquito también de romper los estereotipos que nos han marcado desde muy chicos, de terminar súper mal. Entonces, bueno, fuimos, es una canción que habla de amor, que también es de desamor, más que nada, pero que intenta que las personas se sientan identificadas con ella, y que, bueno, plantea eso, el amor, el desamor, pero también que no haya un rencor de por medio. Pues ya lo ven, la música rompe fronteras, y en Te Vemos tenemos la mejor información en cuestión a música, y bueno, pues yo los dejo con este sencillo de Berlina, fuimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!